Traidores 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 No podrán ensuciarle la historia A esta patria tan llena de gloria Sagrada memoria del Libertador Traidores Con su llanto y las canas quedarán Pero ustedes jamás volverán A pisar al pueblo jamás volverán Y lanzó Porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial con sus armas Pisándole el alma a nuestra nación Y son Sinvergüenzas, malingues, confesos Han perdido el honor Y por eso venden por un peso nuestra dignidad Colorín, colorado Victoria y la jodita se les ha acabado Colorín, colorín, colorado No volverán, el pueblo se los ha jurado Colorín, colorado El pueblo que oprimieron ya se ha liberado Colorín, colorín, colorado Ya te conoce el pueblo, bacalao, salado Colorín, colorado Ahora viven llorando y pidiendo Cacao Colorín, colorín, colorado Pero el pueblo anda reto y revolucionado No hay cacao Colorín, colorado Y menos para los que saltaron para el otro lado Avisado